Últimos pasos para el cambio de consejero delegado de Banco Santander. El Consejo de Administración de la Entidad Cántabra activó el pasado mayo el proceso para la sucesión de José Antonio Álvarez, según indicaban fuentes consultadas. De esta manera, la Comisión de Nombramientos ha dado el visto bueno y el proceso se encuentra actualmente sobre la mesa del Banco Central Europeo que está valorando el perfil de los candidatos y las competencias necesarias. Las mismas fuentes consultadas añaden que desde el banco presidido por Ana Botín apuestan exclusivamente por una sucesión interna. De esta forma, dos son los nombres más sonados para ocupar este puesto de consejero delegado en el futuro próximo de la entidad. Por un lado, tenemos al mexicano Héctor Grisi, que es el responsable regional de Norteamérica y el consejero delegado de Santander, México. Y por otra parte, el favorito en todas las guimielas, Antonio Simoes, responsable regional de España y CEO de Santander, España. Como ya hemos dicho, el favorito para conseguir el puesto.